Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y en esta ocasión volvemos a revisar otra figura más de Malio Pony y precisamente es otro homenaje a la serie Malio Pony La Magia La Mitad que como sabemos terminó hace pocos meses su novena y última temporada y ahora en esta ocasión vamos a revisar a una de las princesas de Cuestria en esta ocasión se trata de la princesa Cadence versión 10 pulgadas de Malio Pony La Magia La Mitad bueno, como todos sabemos la princesa Cadence aparece por primera vez en la serie en los dos primeros capítulos de Malio Pony La Magia La Mitad en su segunda temporada los cuales se llaman Una Boda en Canterlot como sabemos antes del desarrollo de la serie era la niñera de la princesa Twilight y como sabemos se enfrenta a la reina Chrysalis bueno, que además también aparece por primera vez en la serie bueno, y además es la esposa de Chaining Armor y además en la sexta temporada él y Chaining Armor tienen una bebé alicornio llamada Flurihard y bueno, como sabemos ella es la gobernante del Imperio de Cristal como sabemos con la ayuda de ella los ponis de cristal derrotan al Rey Sombra como se ve en los tres primeros episodios de la tercera temporada y bueno, eso es lo que yo sé acerca de... en cuanto a la serie de este personaje y bueno, aquí pueden verlo podemos ver que su color principal es el rosado podemos ver que tiene bien detallados sus ojos con sus pestañas, su borde en color rosado sus partes principales tiene grabada su nariz, su boca bueno, aquí está el otro ojo podemos ver que también tiene grabado su cuerno y sus alas, ya que es una licorna y princesa al igual que tu Alex Sparkle, princesa Celestia y princesa Luna bueno, además su cabeza puede girar no gira completamente ya que las alas le estorban podemos ver que su melena y su pelo son de color de color amarillo verdoso morado y rosado bueno, y además también ahí podemos ver su Cutie Mark su Cutie Mark es un corazón similar en color al corazón de cristal con unos decorativos en color dorado uno arriba y dos en los lados bueno, y además aquí podemos ver podemos ver aquí su corona podemos ver que, bueno tiene aquí un objeto decorativo redondo podemos ver un diamante acá unos corazones bueno, unos corazones y unos diamantes más pequeños y bueno, se la volvemos a poner y bueno ahora vamos a hacer un comparativo de tamaño con las dos princesas que yo tengo de esta figura con las otras dos princesas que tengo bueno, aquí por un lado toda la Sparkle y por otro lado Princesa Celestia y bueno, ahí pueden ver que no hay mucha diferencia de tamaño entre estas tres ponies como ustedes pueden apreciar bueno, ahora las vamos a hacer a un lado y las volvemos a poner en su lugar bueno, también decirles antes de la recomendación y de contarles cómo lo conseguí quiero decirles que espero poder comprar algún día a Princesa Luna esa es la única de las princesas de ecuestria que me falta así que espero poder conseguirla pronto y bueno y ahora sí ¿cómo la conseguí? bueno, yo la conseguí yo la conseguí en una tienda de retail acá en Santiago me costó como $7,990 me costó esta figura y además quiero decirles que como yo ya les dije anteriormente voy a tratar de conseguir a Princesa Luna así que espero poderla conseguir pronto y bueno y además se las recomiendo a todos los fanáticos de Maliupony y también a los fanáticos de de la de la misma serie Maliupony la magia y la amistad y bueno y de otra y de la otra generación y a los fanáticos de las otras generaciones también se las recomiendo y también se la y también se las recomiendo a todos los Bronis y bueno bueno esa esa fue eso fue como lo conseguí y como y mi recomendación y con esto me despido nos vemos en el siguiente en mis próximos videos y recuerden por favor comentar dar me gusta y suscribirse además de además recuerden activar las notificaciones y compartir todos mis videos reviews y ahora sí con esto me despido adiós camifuera chavo chavo chavo